Un sábado por la noche, aproximadamente en los primeros años de la década del 70, un joven regresaba a su hogar. Este vivía en Cajamarca. Llovía de manera persistente y casi no se veía con facilidad la carretera. Al llegar a las inmediaciones de la población de Choropampa, redujo la velocidad de su automóvil y se sorprendió al ver, en un recodo del camino y después de finalizar una curva, una hermosa señorita que le hacía señas para que se detuviera, frenó de golpe y le hizo una señal para que subiera el vehículo. La jovencita se sentó en el asiento de al lado del conductor. Ella tenía la ropa y el pelo completamente empapados, de manera que le alcanzó una toalla para que se secara y además le ofreció su saco. ¿Pero qué está haciendo una chica tan joven como usted y sola a estas horas de la noche? La historia es demasiado larga, dijo la chica. Su voz era dulce y a la vez calia. Por favor, lléveme a mi casa, se lo explicaré todo ahí. Vivo en la calle Amalia, Puga, muy cerca al cine Aurora. Espero que no esté muy lejos de su camino. De ningún modo, al contrario. Será todo un placer llevarla a su casa, señorita. El joven puso su auto en marcha y después de un par de horas, cuando se estaba acercando a la dirección que le indicó ella, una casa con un magnífico portón de piedra, balcones y ventanas cerradas. Y hemos llegado. Le agradezco mucho por la fineza suya de haberme traído hasta mi casa. Si no fuera porque ya es de madrugada y no quiero despertar a mis padres, lo invitaría a pasar. Si me visita, le contaré la historia de por qué estuve esperando un vehículo en la carretera. El joven se despidió de ella y no quiso pedirle que le devolviera su saco, a fin de tener un pretexto para verla nuevamente. Al otro día, y sin poder disipar de su mente el bello rostro de la jovencita que socorrió en la carretera, se dirigió a la dirección donde la había dejado. Llamó de repetidas veces al timbre de la casa, ansioso y nervioso como no lo había estado en toda su vida. Después de un largo tiempo de espera, la puerta se abrió. Apareció un hombre, anciano, de pelo gris y aspecto cansado, que lo miró fijamente. Señor, no sé cómo explicarle lo que me ocurrió. Anoche en una curva de la carretera que va a la costa, empezó a decir el joven. Encontré una señorita, me pidió que le trajera esta dirección. La traje de madrugada en mi carro hasta aquí y la dejé. Sí, sí, ya lo sé, dijo el hombre con cara de cansancio. Lo mismo ha pasado otras veces. Todos los sábados por la noche, esa chica, señor, era mi hija, murió hace dos años en un accidente automovilístico, en esa misma curva donde usted la encontró. El joven pensó que el anciano, aquejado de un celo excesivo, no quería que viera a la linda señorita, de modo que retrucó con voz firme. Perdone, perdone que ponga en duda lo que usted dice, pero la señorita era demasiado real como para creer que transporté a un fantasma hasta aquí. El viejo lo miró con lástima y le contestó. No me cree, ¿verdad? Le propongo algo. ¿Por qué no me acompaña al cementerio y le muestro la tumba donde está enterrada mi hija? Ambos se dirigieron al cementerio general de la ciudad y después de atravesar varios pobledones de nichos y mausoleos, el anciano finalmente le mostró una tumba. Al ras del suelo, con una lápida donde se notaba la fotografía de la bella joven y sobre la que se alzaba además una cruz blanca, aquí es donde está enterrada mi hija. El joven reconoció la fotografía de la misma señorita que había recogido en la carretera, pero lo que hizo que un escalofrío recorriera su espina dorsal fue ver su saco. Estaba colgado en la misma cruz.